Hola, queridos estudiantes. Otra vez estamos aquí. Hoy día vamos a hablar de historia, historia y cienzos sociales. Vamos a hablar sobre los mineros del Salitre. El objetivo de hoy es identificar las principales fuentes de trabajo en Chile y su importancia en los diferentes periodos de la historia. El ciclo de Salitre tuvo su auge entre los años 1880 y 1930. Antes de la Primera Guerra Mundial, el nitrato natural Salitre era el insumo clave para la fabricación de pólvora, ¿cierto? Para el explosivo. Además, era un gran fertilizante. Aquí en Chile, al menos, aún se usa. Los yacimientos salitreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, cuando pertenecían a Perú y a Bolivia, fueron explotados por empresarios chilenos en la década de 1860. Aquí al ladito, yo les tengo un mapa. Que ahí, donde dice Arica, hasta Antofagasta, abajito de Antofagasta, hay una línea rosada. Esas tierras no pertenecían a Chile. Pertenecían a Perú y a Bolivia. Pero más adelante tengo un mapa más completo que ustedes van a poder apreciar qué tierras eran de Bolivia y qué eran de Perú. Bueno. Ya, la guerra con Chile en 1879-1883. El concepto fue el conflicto armado que se produjo entre Perú, Chile y Bolivia, provocado por Inglaterra para apoderarse de las riquezas peruanas, para lo cual Inglaterra utilizó en realidad la burguesía chilena para poder utilizar esta reserva salitrera. Ya, aquí están las causas de las principales, las causas principales de esta guerra. Pero aquí, como les decía, aquí tengo el mapa en que ustedes, si se dan cuenta, Perú llega hasta, si no me equivoco, todo lo que es Tarapacá, ¿verdad? Y todo lo que es Antofagasta pertenece a Bolivia. Si ustedes se dan cuenta, llegan ahí los límites, ¿verdad? Chile era del color rosado hacia abajo. Bueno, las causas, una era la política expansionista chilena, la crisis económica que atravesaba Chile, ambición de Chile por las riquezas del guano y del salitre, la política armamentista chilena, los problemas de límites entre Bolivia y Chile, la supremacia, etc. ¿De qué guerra estamos hablando nosotros? La guerra del Pacífico. Yo me imagino que ustedes habrán escuchado hablar sobre Arturo Prat, Miguel Grau, ¿verdad? Sobre la Esmeralda y el Huáscar, etc. De esa guerra estamos hablando nosotros. Fue una guerra que duró años, que sucedió entre los años 1879 y duró hasta 1883. Fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra Perú y Bolivia. Ya también se denomina la guerra del salitre. La vida en la pampa. Bueno, para poder explotar este salitre en el norte, los jefes o los dueños necesitaban mucha mano de obra. Entonces aquí nacieron los famosos enganchadores, que para nosotros hoy día son los contratistas, ¿verdad? En ese tiempo se llamaban enganchadores. Eran unos señores que contrataban para venir a buscar gente al sur y llevarla hacia el norte. Muchos de ellos se iban con toda su familia a probar suerte allá para una mejor vida. Se supone que cuando uno cambia de trabajo es para tener una mejor vida, para poder ahorrar un poco de dinero y poder comprar cosas que uno necesita. Tan básicas como la casa propia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hombres y mujeres y familias enteras de todos los rincones del país aceptaron el desafío y se dirigieron en masa al norte grande con la ilusión de juntar un poco de dinero para poder regresar después a sus lugares de origen en mejores condiciones. Para eso se fue la gente. El campamento salitrero. Los patrones y el personal superior formada en gran parte por técnicos, químicos, ingenieros extranjeros vivían en unas casas lujosas, habitaciones muy confortables, dotadas de estufa, calefacción, baño y otras comodidades necesarias para el clima y las inclemencias del tiempo. ¿Ya? Pero no fue así la gente que se fue a trabajar allá. La vida en La Pampa fue muy, muy dura. A ellos les entregaron unas casetas que eran unas tablas solamente sin forro dentro, muchas veces no tenían suelo, no tenían piso e imagínense ustedes en el norte el frío que hace en las noches. Ellos tuvieron que sufrir todas esas inclemencias que los patrones no lo hacían. ¿Ya? Y según ellos era para mejor vida. Pero se encontraron con una realidad totalmente diferente. Las oficinas salitreras. Los obreros recibían pago en fichas, no en moneda nacional. Estas fichas solo eran válidas en las mismas oficinas. Resulta que dentro de las oficinas salitreras existía una pulpería que era un supermercado para nosotros hoy día. ¿Ya? Donde se vendían todos los alimentos y ropa. Pero aquí uno no podía elegir una marca X sino que aquí había una sola línea de todo. Ropa y comida no habían ni marcas ni otros rubros. ¿Me entiendes? Solamente había una sola clase de todo. ¿Qué consecuencias beneficiosas tuvo esta guerra del Pacífico para Chile? Bueno, la incorporación de Arica y Quiga en Tofagasta al territorio nacional. Política luego de la guerra Chile es visto por los demás países latinoamericanos como una potencia militar y económica. En lo económico Chile se convirtió en uno de los más importantes productores salitres lo que permitió grandes ganancias para el país y el aumento de las inversiones inglesas. Sociales el auge del salitre provocó que muchas personas migraran desde el sur hacia el norte en busca de trabajo y una mejor calidad de vida. Otra de las consecuencias positivas se amplía la importancia de los puertos chilenos en el Pacífico con la inyección de Antofagasta y Quique Arica. ¿Verdad? A raíz de estos ingresos aduaneros de la explotación se incrementan las obras públicas hacia 1900. Construye la estación central en 1900 y el alumbrado eléctrico. Aquí hay un mapa conceptual donde dice la economía del salitre. ¿Qué utilidad tenía esta economía del salitre? Era un fertilizante y la utilizaban para elaborar pólvora, ¿verdad? Propiedad en el siglo XIX inglesa en el siglo XX diversificada porque no ya dejaron solamente los ingleses sino que también Chile y todo lo demás. el florecimiento de la industria salitreera provocó ¿qué provocó? La producción triguera, o sea, provocó ¿qué? Riquezas fiscales. El desarrollo de la industria, el desarrollo demográfico y la producción triguera. ¿Por qué no? porque resulta que en el norte necesitaban mucho de las producciones trigueras del sur le compraban en grandes cantidades en el norte porque había que alimentar a la gente que estaba trabajando. Ya, la producción triguera en la Araucanía tuvo un gran auge. Las riquezas fiscales, los recursos obtenidos lo invertían en educación, en empresas, en públicas y burocracia. Es decir, con estos dineros se hicieron las escuelas, los hospitales, los caminos, etc. El desarrollo de la industria impulsó la industria de empresas y alimentos y ferrocarriles que tenía que transportar hacia los puertos. El desarrollo demográfico crecimiento de la población en el norte grande. Era un modelo de desarrollo orientado a la monoproducción de materia prima. En este caso, la materia prima era el salitre. Durante más de 45 años, la economía de Chile dependía exclusivamente de la entrada que era del salitre. la crisis económica de 1929 pone fin al ciclo salitrero. ¿Y cómo? Resulta que Alemania se le ocurrió inventar un salitre sintético y, lógicamente, que tenía menos precios y cumplía la misma función que cumplía nuestro salitre. Por lo tanto, Chile se vino abajo con este comercio y como Chile en ese minuto dependía exclusivamente de la producción del salitre, imagínense cómo fue nuestra pobreza. ¿Ya? El norte grande se pobló de mucha gente sin trabajo, gente que no podía regresar a sus tierras porque, como ustedes saben, que les pagaban con fichas que no eran válidas en otro lado. Entonces, fue un hacinamiento terrible en el norte. Aquí nació, cierto, la prostitución, el... Había mucha gente viviendo en una casa, el hacinamiento era total. mucha pobreza, droga, adicción, alcoholismo, etc. El norte de Chile se pobló de mucha gente sin empleo. ¿Ya? Y aquí le tengo algunas preguntas frecuentes que, lógicamente, han salido también en las pruebas. Ordena las siguientes formas de trabajo en Chile según su periodo de surgimiento desde el más antiguo enumerando del 1 al 4 en la tabla. Entonces, esto sale así y yo tenía que ponerle los numeritos al lado. Primero, fue la encomienda. En realidad, la encomienda era un grupo de indios que era entregado a un señor para que ellos trabajaran para él, ya como unos esclavos. El número 2 fue la minería del salitre. El 3 el inquilinaje. Ustedes, yo creo que recuerdan aún, muchos de ustedes deben recordar qué significa inquilino. Inquilino era una persona que vivía dentro de un fondo el cual el patrón le daba una hectárea de tierra para que trabajara y viviera con su familia y con unas casas muy precarias, muy, muy pobres y ellos tenían que trabajar de sol a sol para el patrón. Yo me imagino que más de algunos de ustedes recuerda eso. Y la 4, la producción industrial. Aquí ya no estamos hablando de poco, ¿cierto? Antes tenían que trabajar muchas personas para fabricar, supongamos, 10 chaquetas diarias. Ahora, en un día se hacen 100, 200 chaquetas porque la industria es muy rápida, hay mucha maquinaria para ello. Estoy dando un ejemplo, no sé si será así o no. ¿Ya? Y la otra pregunta dice, ¿cómo se pagaban a los trabajadores en la salitrera? Se pagaban con fichas que eran válidas solamente en la salitrera, en ningún otro lado. ¿Ya? Y otra pregunta que yo recuerdo y que no la puse aquí era cómo llegaba la gente al norte. Era un enganchador el que venía a buscar a la gente y los convencía, en realidad, para que ellos pudieran ir a trabajar al norte. Los engañaba, mejor dicho. Que los enganchadores ahora ya son los, ¿cómo les dije? Ah, no recuerdo. Pero eran estos señores que, los contratistas, perdón, eran los contratistas. Entonces, nuestro libro vamos a trabajar en la página 101 y 104. Ahí ustedes pueden leer y enterarse más de lo que es la guerra del Pacífico o la industria salitrera. Bueno, que tengan un lindo día y nos vemos después en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!